Bueno, pues en mi caso empezó diferente, no era terror y diversión, era como a lo que fuese, en 2011 ya hace 5 años. Subí a lo que me gustaba, Battlefield, juegos de todo tipo, y llegó un día que me dio por hacer algo de terror. En 2012 más o menos fue un año muy bueno en España de terror, tanto así que fue el primer canal de terror que había así conocido. Y me hice totalmente el canal de terror. Y ya poco a poco ha ido evolucionando, como todo en la vida, y ahora ya es terror y diversión. Hacemos un poco, incluso más diversión a veces que terror, pero sin dejar el toque de terror. A mí me gusta muchísimo, me parece que es muy importante, muchas compañías indio y por hoy cuentan con youtubers en Estados Unidos, en Latinoamérica, en España, en Europa. Y es muy importante el tema de los videojuegos. A mí me encanta desde siempre, de pequeños decíamos, ojalá trabajásemos jugando videojuegos. Y al final, pues mira, se ha podido cumplir de alguna forma el poder hacerlo. Es una unión bastante grande entre las compañías y los youtubers, al fin y al cabo. Yo lo normalizo mucho, la verdad es que creo que nunca se me ha ido la mente más allá del día a día. Muy, muy, muy feliz, el cariño es gigante, son casi 7 millones de personas en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, en España creo que somos medio millón así de todo ese cómputo. Y yo feliz, o sea, lo llevo bien. Me parece que no me afecta demasiado, al principio me afectaba más. Cuando era, a lo mejor, 15.000 o 20.000, que era una cifra más pequeña, era como, ostras, qué montón de gente me está viendo, me ponía muy nervioso. Y ahora ya lo he normalizado un poquito más. Sí, 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 esto es un día a día. YouTube va cambiando, cada año ha sido diferente. En mi caso, al ser un canal de gaming, que a veces meto algún blog, alguna cosita, pero es gaming, pues tienes que estar muy atento a los juegos que están más de moda. A la vez, hay un cómputo, yo siempre digo que tiene que gustarte a ti, gustarle al suscriptor, y entonces con eso sale el contenido, ¿no? Pero es complicado, porque hay juegos que pasan de moda, otros que llegan de repente, unos que iban muy bien y de repente ya no les gusta la gente, entonces tienes que estar atento a todo eso. Pero sobre todo hacer algo que te guste, porque todos los días tienes que subir un vídeo, bueno, en mi caso yo subo dos vídeos, y si no te gusta lo que estás haciendo, pues te va a hartar, ¿no? Entonces que te guste a ti y que le gusten a los demás, y ahí saldrá un buen contenido en caso de un canal de gaming, ¿no? Sí. Pues yo, la verdad es que soy una persona que no me marco metas muy grandes, o sea, soy feliz en mi casa, con mi mujer, con mi familia, con mis perros, y día a día, hacer los vídeos cada día, intentar dar lo mejor de mí, siempre pensando cosas nuevas, no perder la frescura, no perder sobre todo la ilusión, que la gente no diga, oye, pues se te nota que ya no tienes ganas de lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, con el día a día vamos avanzando. El tema de la música es un hobby para mí, no me dedico a ello profesionalmente, y quién sabe, si el día de mañana a lo mejor me monto en el estudio, y no que cante yo, sino que me ponga a hacer canciones, me gusta componer mucho, y al final me dedico más a la producción, o no lo sé, no tengo ni idea, pero de momento aprovechar esta oportunidad, disfrutar de lo bien que estás haciendo todo, y ser feliz. Sí, bueno, tengo muchos vídeos, pero hay uno que me gusta mucho, que ni siquiera tiene imágenes, solamente un audio, que se llama Cuando estés triste, y es para cuando la gente está mal, que, oye, está permitido estar mal, se puede llorar, se puede estar mal, pero lo importante es que el día siguiente sonrías y se te pase ese malestar, ¿no? Entonces es un vídeo muy cortito, motivacional, que llegó incluso en Facebook a hacerse viral sin saberse que era mío ni nada, y estoy muy curioso de él, ¿no? Se llama Cuando estés triste y creo que cuando estés en un mal momento te puede ayudar, y va un poco fuera de lo que yo hago, porque no son juegos, pero también me gusta ayudar a la gente, ¿no? Un poquito. Todo el mundo puede ser youtuber, porque si te haces un canal y ya está. Todo el mundo puede triunfar en YouTube, puede llegar lejos, puede vivir de YouTube. No. Profesión. Es una profesión porque hay gente que está ganando dinero con esto, pero ¿cuántos podemos estar en España ganando suficiente como para vivir de YouTube? 60 personas, 50 personas, no te va a sacar de una crisis, ni te va a sacar de un... No podemos hablar de una profesión viable para salvar a la gente de un mal momento. Igualmente sí, hay que perseguir los sueños. YouTube es muy bonito porque haces lo que tú quieres, sin jefe, es un poco la clave, ¿no? De por qué es tan bueno para nosotros. Y tu propio contenido, tu propio todo. No es fácil. O sea, el que diga que es fácil es porque no lo ha vivido o cree que es exactamente ponerse en la pantalla y hablar, pero no, es algo muchísimo más de curro, de constancia sobre todo, de estar todos los días ahí, de no desanimarte, de no tener vacaciones, depende del canal, pero mucha constancia y muchas ganas, ¿no? Probarlo, es tan fácil como, oye, próbalo. ¿Quieres ser youtuber? Dale. Sí, es imprescindible que te guste lo que haces, si no, va a fallar seguro.